Nosotros somos el ensamble autóctono de la Universidad Nacional de Luján. Somos un conjunto musical compuesto por Fernando Momo, Luis Míguez, Javier Grande, José Mieres y Mario Tierno. Interpretamos canciones de nuestra cultura latinoamericana. El cancionero compartido nace a partir de inquietudes que se van confluenciando. Compartimos la misión de convocar a artistas que sientan lo mismo que nosotros por esta música. Hoy nos acompaña Mauricio Miglioranz. La UNLU representa muchísimo. Me siento muy agradecido con esta casa que permitió que yo hoy pueda trabajar y ser lo que soy y desarrollar mi vida. Buenas, buenas. ¡Grandes, negros! ¡Ahora bien! ¡Los muchachos! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mauricio Miglioranz. ¿Cómo andas? Mauricio Miglioranz. ¿Cómo andas? ¡Mauricio Miglioranz. ¡Mauricio Miglioranz! ¡Se hizo la mágica! ¡Qué grande! ¡Por fin! ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Bueno, acá estamos. ¿No fue fácil de decirte que está ahí? ¿Ya está haciendo sonido? Arranca, dale, arranca, dale. No, letra libre, esto es libre. ¿Yo crees que la hago distinta? No, claro. Vamos a... La hace más enganchada. No, y aparte yo... Acá voy a escuchar mejor la guitarra, me parece. De acá voy a escuchar mejor la guitarra. Ahí está. Pero yo la hago como la hicieron ustedes. Es que hacíamos referencia con Luisito. Tenemos que ver cómo referenciar con vos. Establecer una pauta y la repetimos siempre. Lo hacíamos también. ¿Quieren que lo haga así? Lo hago así. ¡Gracias! 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 Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. ¡Gracias! Yo no canto por cantar, ni porummy, por favor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomitas. Es como el agua bendita, santigua, glorias y penas Aquí se encajó mi canto, como vigera violeta Guitarra trabajadora, con olor a primavera Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas El canto tiene sentido cuando palpita en las venas Del que morirá cantando las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonja Hasta el fondo de la tierra ¡Fegera! ¡Gracias! 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 Y bueno... Después En el transcurso de la vida se va amalgamando todo y mi curiosidad me fue llevando por distintos lugares y también me permitió y eso es algo que me gusta de mí mismo que es conocer gente como vos Mario, tan maravillosa que me enseñó tanto como Diego como digo Bolivia que fue mi maestro, en fin, podríamos hablar mucho tiempo. Lo que me pasa a mí cuando hacemos música, cuando hago música, que es un acto de amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días